hola amigos voy a preparar tortilla con huevo primero lo que voy a hacer la salsa voy a poner que se hace el tomate aquí en la brasa también una pieza de chile serrano un diente de ajo que tengo ya voy a echar en el fogón se lo voy a retirar ya el chile ya está cocido para que se enfríe también el ajo ya está listo más el tomate que le falta así ya está listo el chile ya está cocido lo voy a quitar el que es el quemadito la piel así ya quedó tengo listo el molcajete diente de ajo también voy a quitar el piel el tomate voy a empezar a moler el chile con el ajo también el tomate voy a echar un poquito de sal sal al gusto ya quedó la salsa ya está listo la salsa ahora le voy a batir el huevo voy a ocupar huevo de patio echarle un poquito de sal sal al gusto un poquito de pimienta y lo voy a empezar a batir que quede bien batido si no voy a poner el sartén que se caliente echarle aceite voy a esperar a que se caliente como ya está caliente el aceite se lo voy a pasar a las tortillas así echarle huevo le voy a echar en el sartén para que se coza el huevo le voy a voltear la tortilla le voy a voltear así ya está listo lo voy a retirar del sartén aquí tengo ya listo el plato y lo voy a poner también le voy a hacer lo mismo lo voy a pasar sin el huevo así lo voy a voltear así ya lo voy a preparar echarle crema todo lo voy a embarrar aquí también aquí va la salsa le voy a echarle salsa encima estoy echando salsa de molcajete también lo voy a acompañar con frijol frijol de la olla bueno ya tengo ya listo preparado ya lo voy a disfrutar también voy a café voy a acompañarlo muy rico va a quedar este rico desayuno echarle frijol bueno amigos espero que les guste el video y quedó delicioso todo y nos vemos en el próximo video saliós Gracias.